Música Dicen que recordar y volver a vivir Y este día quiero recordar tantos Y tantos, y tantos éxitos Allá con los maestros de la música Con los que he tenido el gusto y el placer vivir Tantas cosas lindas y hermosas Tantas, tantos viajes Conocer tanta gente bonita como lo son ustedes Y como recordar y volver a vivir Quiero representar el éxito número uno De los maestros del ritmo La manera de Hustic del Sabón Vamos a recordar tiempos de gloria Para ustedes, con cariño, el éxito número uno Música Vamos a platicar Las cosas de los dos No me vienes allá Calla, no es la verdad Si hablemos de seguir Serás incóndicioso Si tienes que partir Si tienes que partir Aquí tengo la canción A aquel día en que me marchaste Desde el mayor amor Esperar 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 No me vienes allá Los amigos Que te hicieron Te carmen Vamos A platicar Las cosas de los dos Que muy bien Que muy bien ¡Adiós! 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 ¡Adeós! ¡Suscríbete!